Quiero enfatizar, es necesario conectar al país. Las fotografías las tienen los medios de comunicación, las ha tomado la gente en las calles, están en redes sociales. Tenemos serias afectaciones en la Ruta 32, en la Ruta 27, en la Ruta 1, en la Ruta 2. Hay puentes, alcantarillas que se fueron completas. Y este es un llamado, es una convocatoria a todo el país. También lo vamos a hacer a las comunidades, con orden, con el control de las municipalidades, de las asociaciones de desarrollo comunal, allí donde las podamos convocar. Les vamos a pedir que nos ayuden en sus propios territorios a limpiar los caminos en donde esto sea posible y sin riesgo de estas personas. Lo vamos a hacer ordenadamente, pero vamos a establecer a lo largo del día de hoy un proceso que nos permita, de la mano del MOP, de la mano de CONAVI, de la Comisión Nacional de Emergencias y de los gobiernos locales, junto con las empresas privadas, hacer esa tarea. Y vamos a entrar primero con los tractores y atrás va la comida, atrás va el agua, atrás van las medicinas. Y mientras tanto, y limpiamos los caminos, allí donde se pueda y en las ventanas de oportunidad que tenemos, que son muy pocas, porque todavía hay mucha nubosidad y techos bajos en todo el país, va el servicio de vigilancia aérea con los vuelos. Esta es la máxima prioridad. Estamos en una situación en donde todos los esfuerzos de todo el país son esenciales y entonces estamos haciendo esa convocatoria de inmediato. Prioridad, aprovechar el mejoramiento del tiempo para avanzar en el sur, recuperar las vías principales, abastecer a los centros de refugio donde están y seguir con los procesos de rescate allí donde todavía no haya sido posible llegar. ¡Gracias!